Bueno, esta es la iglesia de Mutka. Vamos a entrar, es pura piedra. Estamos viendo la parte posterior. Por acá está el ingreso. Ahí está la iglesia. Vamos a entrar. Ahí está la iglesia de Mutka. Es una iglesia antigua. Tiene una virgen que festeja. Esta es Santa Rosita. Acá, que santo es, San Martinsito. Aquí está el Señor crucificado. Hay otro santito. Ahí están todos los santos. El niño. La virgencita. 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 La virgencita.